Hola, Camilistas. Bienvenidos a tu canal de YouTube. Juan Carlos Pérez Seguí y Josefina Carmen Ferrer Navarro. Camilistas, la colmena va creciendo desde la catedral del primer y último imperio, el imperio del romanticismo. Tenemos a Camilo VI en un plató de televisión, en un programa en la televisión catalana, en la TV3, que se llama Sense Title, que quiere decir sin título, un programa que no tiene título, sin título. Y lo vamos a ver aquí saliendo al escenario, como siempre, elegante, con el look que se había cortado un poco el pelo y que tiene siempre la caballerosidad de lo grande. Camilo VI fue recibido con una gran ovación, como siempre, y grande, grande. Fíjense qué porte, qué mirada, qué forma de salir a un escenario para un programa de una televisión autonómica de España, una televisión, la TV3 de Cataluña. Y aquí le echaron en el mismo programa las cartas del tarot. Y Camilo VI estaba mirando hacia otro lado, mientras le leían las cartas del tarot. El programa Sense Title, aquí con el presentador Buenafuente. Qué grande Camilo VI, siempre siendo amable y cordial en todas las entrevistas que tuvo en su vida. Con esta cara tan hermosa, con estos gestos tan sencillos, con esta manera de desarrollar las entrevistas. Camilo VI iba por el mundo triunfando, llevando la voz hispana, la voz internacional, única e irrepetible. Camilo VI fue muy grande, es y lo será. Camilistas, la luz del pebetero jamás se apagará. La colmena sigue creciendo, porque cada día somos más, porque nunca lo olvidaremos. La constelación de las estrellas de Camilo VI, que jamás, jamás se apagará, porque será la estrella que más brillará, seguirá brillando en todo el universo. Camilistas, camilistas de corazón, camilistas por su música, por su amor, por su manera de ser. Todos somos camilistas, porque el amor se rindió a sus pies. Camilo VI, con cara de pillo, alcoyano, porque los alcoyanos que hemos bebido agua del molinar, tenemos la cara y la piel fina, la cara que nos entregamos al mundo, porque Camilo VI es irrepetible. Aquí lo otra pose que Camilo VI estaba siempre, siempre mirando a cámara, siendo entrevistado y estando atento a la gente que le decía y cómo lo aplaudían. Camilo VI, con grandes formas de estar en un plató. Lo estamos viendo, cómo disfruta de la entrevista, porque es lo que vale Camilo VI. Y Camilo VI, en su piano, tocando también con amigas, porque Camilo VI era muy abierto. Con Lucía Bosé, preparando canciones y comenzando. Y cercano a Lucía Bosé, que a Lucía Bosé alucinaba mirando a Camilo VI. Y el programa Sense Título, aquí seguía, con Buenafuente y Camilo VI. Estamos en un programa de una comunidad autónoma importante de España, Cataluña, la TV3. Y nosotros, los alcoyanos, siempre hemos salido, por todas partes, a hacer entrevistas. Porque tenemos en la sangre y llevamos la abertura de un carácter abierto. Y todo aquel que vaya al Coy será bien recibido, porque lo llevamos en nuestros genes. El Club Fan de Alcoy abre para la gente la exposición del fan club, que está siempre abierto a disposición de los camilistas. Esto es una historia tan bella y tan hermosa, que desde un programa que se titula Sin Título, Sin Nombre, que era un programa de tertulia por la noche con humoristas y con maneras de hablar diferente para que la gente disfrute, invitaron, cómo no, a nuestro Camilo VI, el más grande, el único y el irrepetible. ¡Qué belleza! Cuántos amores, cuántas historias, cuánta manera de vivir y ser feliz y hacer feliz a la gente. Camilo, Camilo VI, Camilo Blanes Cortés, qué grande fuiste ante una cámara, que jamás te olvidaremos. Y con estas caras y esta pose y esta manera de ser feliz y hacer feliz a la gente, te recordaremos siempre, camilistas, desde la catedral del primer y último imperio, el único, el irrepetible, Camilo VI, yo, Juan Carlos Pérez Seguí y Josefina Carmen, Ferrer Navarro, os deseamos un gran mes de marzo. Va a empezar marzo y va a ser un gran mes, porque viene el Día del Padre, el gran padre Camilo VI y el hijo Camilo Blanes Ornelas. Dedicaremos varios capítulos. ¡Sean felices! Camilistas, besos a dos manos, saludos cordiales, esta es la historia del primer y último imperio.